Estamos aquí en la Feria Agropecuaria, donde el Instituto Agrario Dominicano está presentando los logros que ha tenido el Gobierno del Presidente de la República, Diego Medina, referente al Instituto Agrario. El papel del Instituto Agrario Dominicano es un papel protagónico, porque el Presidente de la República ha recuperado muchos proyectos de reforma agraria. En el 2017, nosotros asumimos 58 compromisos, fruto de visitas sorpresas, de los cuales se cumplieron y se terminaron 23. Los demás están en ejecución. Eso quiere decir que el Instituto Agrario Dominicano, junto con las demás instituciones, tiene un papel preponderante, porque ahí es que está el real productor, que tiene su vivienda. Entonces, ahora mismo, ese pequeño y mediano productor va a tener título definitivo, lo está teniendo, tiene financiamiento, tiene transformación de lo que produce, tiene asesoría técnica y está viviendo mejor. Gracias por ver el video.